Hola, yo soy Lorena, soy maestra de Educación Infantil y gracias a este curso me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que desperdiciamos en las aulas, de materiales que podemos encontrar fácilmente en la naturaleza y que además ahora en esta época que hemos tenido una pandemia, que cada vez son malas limitaciones, que los contactos son cada vez más estrechos, creo que hacerlo al aire libre es una forma de apreciar el aprendizaje, de que los niños sigan creciendo, que sigan descubriendo cómo es la vida y tienen todo a su alcance, no se necesita ni comprar nada, solo ropa cómoda, ganas e ilusión por aprender en este proyecto de Bosque Escurso. Me llamo Antonio y esta formación me ha servido para conocer más a fondo en qué consiste este proyecto tan bonito y salir de dudas también respecto a cómo llevarlo a cabo y conocerlo a fondo. Yo soy Cecilia, soy maestra de Educación Infantil y bueno, lo que creo que os puede venir bien a escuchar es que al final, esta época de pandemia que nos ha dado tanta incertidumbre, es un momento para coger mucha energía y enfocarlo a proyectos en la naturaleza. Creo que este curso es un curso muy transformador, te enseña a mirar a la naturaleza y sentirte que es posible, que es posible salir y sacar el aula afuera, que necesitas poco, que los materiales los tenemos a nuestro alrededor y por lo tanto creo que es el momento de emprender, creo que es el momento de tener toda esa ilusión y apostar por una educación en la naturaleza y al aire libre, que nosotros hemos podido expresarnos, jugar, sentir, con la mascarilla no ha habido ningún problema y hemos creado una conexión preciosa incluso con mascarilla. Hola, soy Raquel, soy maestra de Educación Infantil y bueno, esta experiencia en Bosque Escuela, pues además de ayudarme a tener un montonazo de recursos para los niños, para implantar dentro del aula y llevarles un poquito la naturaleza a ellos, bueno, me ha servido de inspiración para conectar conmigo misma, con mis ilusiones y bueno, a mirar un poquito más allá y bueno, en relación a la pandemia, la verdad que todas las medidas nos han hecho sentirnos súper seguros y yo creo que hemos establecido igualmente una buenísima relación de grupo, a pesar de... Sí, en eso yo creo que no tendríais que tener miedo porque las medidas de seguridad se aplican en todo momento, incluso cuando estamos fuera llevamos todos la mascarilla, al hacer alguna actividad que compartimos algo, hacemos la ronda de gel, o sea que, si nada, animamos a hacerlo, que os va a encantar. Y yo soy maestra infantil, soy de Madrid y antes de hacer este curso hice uno de Edad de Arte y ya me llamó mucho la atención, así que dije, bueno, pues venga, voy a probar y ya hacer la metodología. Y lo que ha dicho Raquel, que son cosas que dices, jo, pues ¿cómo puedo llevarlo? Pues incluso en un aula ordinaria, en un colegio, en un centro, puedes llevar canciones, actividades, de materiales que puedes llevar de la naturaleza y es súper enriquecedor, tanto profesionalmente como personalmente. Y se ha creado un súper buen grupo de gente aquí, que incluso algunos se van a crear proyectos propios, así que nos invitamos. Gracias.